Soy un ser humano, soy carne, soy huesos, soy sangre, pero eso, eso es solo mi corteza, lo tangible, el verdadero poder está dentro mío, ahí es donde se funden los cuatro elementos que detonan dándome la vida. Viento. El viento me pacifica, me eleva, me hace sentir libre, me mantiene en movimiento. El viento me restauró, me llaman en silición, me dentiste Viento. Tierra El origen de todo Mi refugio Mi armonía Mi sustento Mi energía Mi instinto Agua La madre por sobre todas las cosas Me lleva a la meditación A la relajación A la profundidad de mi ser Fuego Es el que aviva en mí El amor El calor La pasión Y también saca de mí la ira La indignación La furia El calor El calor El calor El calor El calor Y eso es lo que soy, el gran universo, solo que pequeño, efímero y terrenal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.